hola a todos en este vídeo a diferencia de lo que hago es de simulación o modelación de objetos voy a explicar y ojalá que se entienda cómo se trabaja colaborativamente en fusión 360 cuando se habla colaborativamente es decir que yo puedo crear un grupo de trabajo y obviamente poder intervenir en un objeto o en un diseño 3d que yo tenga aquí en el software entonces voy a hacer un ejemplo muy sencillo y vamos a estar navegando entre la cuenta de fusión que tengo ahora en pantalla que está acá que de con el dominio de gmail y también voy a navegar por la cuenta que también tengo autodesk de dominio universidad bio bio o www.cl entonces entre esas dos cuentas vamos a navegar para para demostrar cómo cómo se trabaja colaborativamente cómo se pueden hacer algunas anotaciones modificar el diseño etcétera entonces los vamos al data panel principal vamos a crear un nuevo proyecto prueba así se va a llamar muy sencillo una vez que se actualice obviamente que al final un doble clic y ahora acá vamos a dibujar un rectángulo y lo vamos a extruir da lo mismo la medida entonces ahí está la instrucción y este este es mi diseño entonces yo quiero que este diseño lo vea otro miembro del equipo e inserte su a lo mejor algunos componentes que ya tiene hecho nos pueda pegar o los pueda modificar directamente en este en este prisma entonces lo vamos a guardar entonces vamos a colocar test 1 bueno obviamente en prueba y hacemos un save ahí se está actualizando entonces una vez que ya actualizado ahí está la fecha aquí podemos ver que lo que lo hizo el tiempo etcétera entonces aquí abajo podría tener una gran cantidad de modificaciones que uno empieza a hacer entonces ahora yo voy a invitar a una persona que voy a hacer yo mismo obviamente pero con con el dominio obvio obvio entonces acá dice que aquí el moderador bueno soy yo con él acuérdense de esta imagen ahí está el correo principal entonces ahora vamos a invitar o me voy a auto invitar ahí estaría entonces prboye arroba obvio punto ser el otro correo que tengo que también tiene una cuenta autodesk vamos a invitar entonces ahí ya se invitó ahí le puse una bandera de nuestro país no cierto para que se pueda ver mejor o distinguir mejor ahora aquí yo ya estoy listo voy a cerrar voy a abandonar el fusión voy a abrir el correo de la universidad del bio bio aquí yo ocupo es par entonces aquí está el correo de la universidad del bio bio ahí está ahí tengo varias otras cuentas vamos por acá entonces aquí al 11 rebulledo que es el de arroba gmail te invita a participar o a tener acceso no cierto a la carpeta prueba entonces le damos acceso y que es lo que hace fusión te va a lanzar al hub de autodesk de tu cuenta en este caso de uvio bio entonces siguiente siguiente se va a actualizar entonces aparece la bandera chilena recuerden eso y ahí dice test este es el cubo el prisma que realizamos si yo le hago un clic ahí se ve un una imagen ahí se empieza a cargar otros datos entonces ¿qué es lo que pasa acá? dice ver y comentar entonces por ejemplo recibí el modelo 3D ahí se está viendo entonces lo voy a publicar al grupo en este caso alonso rebulledo3 arroba gmail.com ahí está yo también le puedo responder o sea yo también puedo entrar a mi página de gmail y responder a al comentario que hice eso acá entonces acá no sé si esto lo podemos ver recuerden que estoy en la cuenta de la universidad de los bio bio vamos a hacer algunos comentarios de tu proyecto vamos a pinchar aquí cambia el color podríamos hacer un comentario pero el fondo cambia tal vez podríamos tener no sé ahí me equivoqué se fijan ¿cómo se podría borrar esto? hay un comentario ahí otro y así uno podría entonces por ejemplo qué material es qué material vamos a colocar aquí etcétera entonces una vez que yo le haga los comentarios respectivos hago un site y ahí se quedó grabado la imagen ¿se fijan? entonces yo podría tener esta podría tener esta y podría tener muchas más entonces alonso rebulledo3 gmail va a poder ver sus comentarios que lo que está acá que hizo el de la bandera chilena que el de la universidad de los bio bio bueno esto tiene muchas otras alternativas como es solamente un objeto un volumen tengo esta alternativa que yo podría hacer un plano de corte para visualizar podría tener una vista explosionada pero aquí como no lo tengo podría a lo mejor medir distancia te fijas ahí puedo mirar una distancia hasta acá para ver si está correcto etcétera podría tener mucha mucha alternativa ya esto que está acá no estoy interviniendo en el modelo en sí solamente estoy haciendo comentario entonces acá yo podría cerrar la sesión ahí está se fijan la voy a cerrar esto ya se grabó esto lo voy a cerrar el del del el correo y esto también fuera ahora voy a abrir fusión y voy a abrir fusión con la cuenta de la universidad del bio bio entonces en esta cuenta del universal bio bio debería aparecer la figura que hicimos pero sin modificaciones entonces acá automáticamente esto lo vamos a cerrar aparece prueba ahí yo le voy a hacer un doble clic y aquí debería actualizarse el prisma se fijan el que hizo el de la cuenta de gmail ahí aparece está harto feo entonces vamos a hacer unas modificaciones vamos a rondear ahí a lo mejor vamos a colocar acá una circunferencia aquí otra acá y otra acá y la vamos a excluir y ahí está la modificación eso fue lo que intervino yo desde la cuenta de la universidad del bio bio entonces mi otro compañero está esperando obviamente que yo realice los cambios lo vamos a guardar recuerden eso se va a actualizar ahí entonces ahora que voy a hacer voy a salir de esta cuenta de fusión y voy a ingresar del del gmail ahí de nuevo se demora un poquitito porque obviamente tiene que bajar desde la nube y ahí se está abriendo ya el el archivo cierto entonces lo vamos a abrir y ahí se puede ver que está actualizado ahí está se fijan ahí está lo que hizo el de la universidad del bio bio ahora acá si yo me voy acá donde está mi nombre para abrir la cuenta el hub de obviamente el el gmail vamos a ver si lo actualiza vamos a ver solamente hay que ser coordinado para poder trabajar en esto muchas veces guardar como recomendación el archivo original antes de hacer los cambios que sería muy importante bueno eso sería todo espero que le haya gustado muchas gracias por su atención